ayer porque me lave el cabello carnaval yo no me voy a bañar así porque luego me enfermo porque el pelo se me moja no me voy a llevar el champú para no matarme el cuerpo el pelo no yo dije que no digan nada mejor pero la ve antes de venir a mí que se ve muy bonito el pelo gracias más claro julio mi perra había un maestro el paestro pablo me jalaba de las patinas con la maestra virginia a ver si te voy a asistir a eso que le caen las patillas a las porque como que yo toda chuponeada que chuponeada chupete o nada Wendy te pareces a Pucca con este peinato que si te ves chistosa Wendy que ya no te hagan chupetones a mi nadie me ha hecho chupetones de por si no tienes cuello ya no le nací con mi hermano a mi hermano me han hecho chupetones las gotas son bien mentirosas en los días si llegaste con la chupete no llegaste bien chupetera de allá de donde están los estos los puentes esos de cristal pero eso me hay jodas de mucho pues todavía trae las cifiles a mi dietética irá dietética a ver que me hacía el otro si yo quiero otra bájale ya no hay mango va que no amigo ya no hay mango ay mi hijo ay que rico mira el limón que tanto de mira oye yo quiero un agua de esa de piña agua de piña de esa de bonafón mira el limón que tanto de esa espérate puta me estoy grabando cuánto cuesta cinco verdad si amiga es broma no te me dojes ten amiga gracias como que la muchacha se quedó pensando a ver si yo era vieja el limón que tanto de ese Jorge para la base de los pisacos para echarle a tu chanclas guardarlo ay ya jota yo ya no lo voy a abrir no mames no amiga no es para las chicas casi nada que ver para las chicas estriñidas dice dice marlon es novio de méxico nada más jota sabe que ay te deja lloro dice por acá hola me saludan a sabe que ando tomando dice carlos hermeño ay puta ya depresiva ya la dejaron otra vez te te así con el shampoo de guadalajara y anda a ver en guadalajara si pues porque crezca la guadalajara carlos porque allá triunfa y se besuquea todas las jotas mucho ay no carlos si lo voy a mandar llevando a mi chavo también al edu no hija no no quiero no se me va a irritar mucho el espon cual chupetón tan loca yo no traigo chupetón y no metiste a mi novio Daniel Fraga si le mandé la solicitud y él no estaba ya no amiga yo soy una chica muy limpia y me gusta limpiarme como los gatos a la amiga ay aquí tenemos para desmaquillarnos y para que traes en tu camioneta toallitas por si se ofrece por si se ofrece por si la desmierdan como a las guachas dice por acá no tiene cuello en donde trae chupetón cuando vienen a San Luis ay no sé no sabemos de San Luis haz feliz hay éxito en Perú ¿qué? o sea que haz feliz tu éxito en Perú tu disco tu sencillo en Perú lo que no entiendo ¿estás enchilada? un poquito y aquí está Vendicura muérdela no me muerderla Wendy cuéntanos un chiste pues no es que fuera payaso culera no soy payaso Jotas no estés de perra yo siempre te mando mensajes y nunca me contestas pinche vieja dice Marita las toallitas usaste ya dale las toallitas Jotas ay ten cuidado pon una para no hay ahorita ay pues sácame una por favor ¿quién se ríe como pulgoso Jotas dice por acá ¿cuándo vienen a León? ay no mames acabamos de llegar de allá yo voy hasta la próxima semana perdón es primavera ¿no vas a trabajar? sí pues no es yo a León ni yo yo también yo ¿cuándo me voy a ir a León el domingo? el domingo las dos el segundo va a ir a trabajar las dos también y ¿verdad que sí juega? no sé ay ojalá que ojalá que nomás tú ojalá que nomás tú ojalá que nomás tú no yo tengo que ir a la Antra León porque tengo un evento ay mamón nada este ojalá que Kimberly solo trabaje el sábado y yo me vaya a León no pues vamos las dos creo o hasta esta semana vamos las tres Paulita y yo y tú este viernes vamos Paula tú y yo ah entonces nos vamos a regresar a las tres el sábado a León el domingo ¿entiendes? el domingo si que haces abritito con un pajarito que canta bonito la puta déjame comer en la foto Gloria va a estar en la feria de Ciudad Juárez calzones rojos viejos de la Kimberly se están y ya entonces la dos perras como el stripper que bailaba bien roto rojo bien feo y los boxers decían boxers sabe que bien fea la marca y culero hasta un día le grité te voy a dar unos calzones culero y luego después le mandó un mensaje por Facebook ah mija eres bien llevada porque me dices de los calzones le dije ay papi pues no frígues y la verdad le regalé para unos calzones todo más que no voy a decir el nombre de ese chupetón que hace bajo la oreja no es cierto que son las manchas de la vida del sol bueno amigas ya las vamos a dejar otra vez les voy a pasar el marijón la página pasen el canal los voy a poner en el canal este amigo lo hacemos para eso para que vean en el canal donde se va a estrenar la canción de Putsi donde sale el señor Alberto o sea Trixie se llama Alberto la Trixie vayan y diganle a su canal Albertito canción favorita de Kenia ya amiga no quiero decir por qué se van a sentir más ya ando bien se juega aquí en Berlín mira ay estás muy descuidada porque tú no verdad te veo de seguro bien maquillada y sentada como mujer bueno aquí les dejo el canal cuídense mucho bendiciones y todos los trucos suscríbase a este canal ya vamos subiendo ya somos 363 wow que va a ser este es el canal donde se va a subir la canción de Trixie y la mía que es este es esta acá mira jota como los tambores de San Miguelito déjame oír no eso es espérate pues es el promo bravo aquí me le huele el rabo bravo bravo aquí me le huele el rabo nos vemos hermanas adiós a que te huele el putzin descúbrelo nos vemos hermanas la Trixie nada que ver jajaja ay déjenla ay esta chiquilla yo además yo envidio a la Trixie que le vayan a hacer a su huevo como papá su chorizo como papá mira ríete así mira mira la chiquilla que tiene ya 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 por eso tiene en tu casa y en la oficina tengo usted toallita ay dios es una coche y en la oficina tengo usted y en esta selina ah que buena medicina nos vemos hermanas y en la oficina chiquilla y en la oficina es una hechica bye